¡Aplausos! Aplausos 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 Si queremos verdaderamente que esto vaya a hablar, si queremos verdaderamente que esto no sea una pasión perdida, debemos de manera segreva intentar llegar a placer, convertirlo en las diferentes resistencias que hay y que hay. Lo que pasa es que hasta ahora van a estar remolentados y divididos. Y divididos significa derrotas. Unión significa vincente, la victoria es para nosotros.